El Día Informativo marca tres actividades que llaman la atención en el día de hoy. La primera la encabeza el Presidente de la República, Luis Sabinader. Es un seminario sobre la reforma y modernización de la administración pública, convocado por el Ministerio Correspondiente en un hotel de Santo Domingo. Un evento importante porque este gobierno ha hecho énfasis mucho en la actualización de lo que es la administración pública. Ojalá que de ese evento salgan resultados interesantes para ir actualizando lo que es ese sector. Las otras dos actividades son actividades un tanto convulsas. Una huelga en San Francisco de Macorí, el municipio, que abarca varias comunidades como el municipio de San Francisco de Macorí, Tenare, Villatapia, Villarriba y otras comunidades del entorno de la provincia de Duarte. ¿Qué demandan esa gente? Y los calentamientos comenzaron ayer el lunes. Demandan el cese de los apagones, la rebaja de los altos precios de los productos de la canata básica, la construcción de la carretera San Francisco de Macorí, Ligerio, San Juan, es una carretera ecoturística que ha sido iniciada en varias oportunidades, pero que está paralizada. Y otros asuntos como los apagones y ese tipo de cosas. Esa huelga en San Francisco de Macorí son recurrentes. Esta vez está convocada no por el FALP, sino por la Asociación de Comerciantes del municipio. Oí una declaración del presidente de la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macorí, donde decía que la convocatoria al diálogo estaba hecha y que probablemente en el curso del día, es una huelga de 24 horas, en el curso del día iba a comenzar el diálogo. Ojalá que la gente del sector oficial que va a dialogar con los huelguistas puedan llegar a un acuerdo y que cese eso, porque la huelga aquí nunca deja buenos beneficios, y siempre lo que dejan es violencia, destrucción y ese tipo de cosas. No, que habrá menor duda, pero, don Freddy, cuando usted escucha o lee el pliego de demandas, son demandas que hace tiempo debieron ser cumplidas. Una serie de obras que el presidente ha ido varias veces y las ha prometido y no las ha cumplido. Y, por supuesto, todo el mundo está desesperado por el tema del incremento del costo de la vida, especialmente de los alimentos de la canasta familiar. Porque, aunque el Banco Central establece que ya se ha controlado la inflación, sí, ok, eso quiere decir que los precios se están incrementando a una menor velocidad. Pero no es que no se están incrementando y no es que ya están altos de por sí. Entonces, esta reta gila de apagones, con un incremento vertiginoso de la tarifa eléctrica, más una serie de demandas y obras que en otras ocasiones, en otras, digamos, otras protestas u otras advertencias, ha habido reuniones con las autoridades y han prometido la solución de esos problemas o la consecución de esas demandas y no ha pasado. Entonces, llega un momento en que en San Francisco, que de por sí no son de quedarse rezando, sino que históricamente, especialmente el falpo, ha sido bastante revoltoso o si se quiere revolucionario, pues reacciona y lo lamentable es que reacciona de manera violenta. Porque si la huelga fuese solamente, pues un paro, un paro de labores, pero con frecuencia hay acciones violentas, hay enfrentamiento con las autoridades y ahí han resultado personas heridas, muertos, muchos daños físicos a comercio privado, etcétera, etcétera. Mira ahí cómo está el enfrentamiento. Y la verdad es que eso no deja nada bueno. Pero, por supuesto, lo importante es que llegue el momento en que las autoridades dejen de prometer y ejecuten. Miren, en el corte que pasamos en el día de ayer del presidente Fernández, la manifestación que tuvo el sábado al frente de la Junta Central, de la Junta, y también del Tribunal Constitucional, él dijo que el gobierno tiene 721 promesas incumplidas a nivel nacional. O sea, el presidente se ha pasado tres años visitando en varias ocasiones a diferentes provincias, a diferentes demarcaciones, y cada vez que va, hace una promesa de inversiones multimillonarias. Y al final del camino no ha cumplido ni el 10% de lo que ha prometido. Entonces, llega el momento en que la gente se cansa. Hay en lugares donde la gente aguanta callado. Hay en otros donde no, donde la gente se torna violenta, como es el caso de San Francisco de Macorís. Así que yo espero que haya una reunión para que se pare esa actividad, que al final del camino lo que deja es daño, pero que a esa gente, cuando las autoridades le prometan la solución de los problemas, pues lo resuelvan. Porque si no, se va a volver a repetir y posiblemente ahora que estamos en un proceso electoral, se repita con mayor frecuencia. Así que para evitar esos ruidos innecesarios, con consecuencias que pueden ser malas, vamos a ver si cumplimos, aunque sea la tercera parte de lo que se promete. Sí, la otra parte del tema de convulso y de demandas populares está ocurriendo aquí en Santo Domingo desde ayer. Sucede que el Ministerio de Obras Públicas ha intervenido la Autopita Duarte desde el kilómetro 9 hasta Montecriti, allí en la costa norte. Y justamente en el día del pasado viernes comenzó el desalojo de los buhoneros que operan ahí alrededor del kilómetro 9, donde Francisco Peña, siendo síndico por primera vez, anarquizó todo eso y llenó eso de casuchas. Una vez la entrada más fea que hay en el país es la entrada de la ciudad de Santo Domingo, viniendo del Cibao. Ahí eso es una anarquía total en el kilómetro 9 y ahí Obras Públicas está haciendo un gran trébol, o sea, una rotonda gigante y una ampliación a seis carriles, o sea, tres para ir y tres para venir, más una isleta en el centro. Una construcción que le va a dar una entrada digna a la ciudad de Santo Domingo, pero para ello hay que llevarse ese rollo de buhonero que hay anarquizando esa zona, feísimo y maloliente y no parece la entrada de una ciudad como la de Santo Domingo que debe ser bonita y decente. Bueno, pues a esa gente le dieron un plazo hasta el domingo próximo para que desaloje o de lo contrario serán desalojados. Son unos 30, creo que 38 comerciantes, en total buhoneros, de esa gente que trabaja improvisado, otros tienen una caseta feísima que le hizo el síndico Francisco Peña. Un fracaso ese síndico. Sí, y Obras Públicas está haciendo el trabajo y no lo puede detener. Entonces, eso está causando serios problemas ahí porque esa gente está protestando y hay que buscarle una solución. Ellos dicen que ni le han pagado su negocio ni le han buscado un sitio para llevarlo a hacer su negocio a otra parte. Lo que se espera es que el Ministro de Obras Públicas que habló hoy sobre el particular dijo que ciertamente se está conversando con esa gente pero que no es fácil porque esos son terrenos del Estado donde ellos lo ocuparon anárquicamente conjuntamente con el síndico de la ocasión que era Francisco Peña y ellos no van a detener su trabajo por eso. Ojalá que esa protesta que tienen los buhoneros del kilómetro 9 no se anarquice y provoque en un desorden mayor ahí. Bueno, yo le voy a decir don Freddy una cosa. El orden hay que imponerlo. Sí, sí, necesariamente. La autoridad sin que se convierta en un abuso hay que imponerla. Si hay un plan digamos para sanear para establecer un programa de desarrollo sostenible de una ciudad bueno pues muchas veces hay que imponerse al desaguisado de comerciantes o de cualquier grupo social que no entienda los procesos. Ahora bien por supuesto hay que entender que esas son gente que viven de eso que con eso que le llevan la comida el plato pero no me venga con el padre el familismo pero voy don Freddy cálmese cálmese pero eso no puede implicar reitero que el desorden se mantenga en una ciudad lo que yo entiendo es que ha de buscársele una alternativa para que esa gente puedan ejercer sus acciones de negocio de comercio en un lugar decente que puedan seguir viviendo que puedan seguir desarrollando su negocio sin sin dañar el medio ambiente sin dañar el derecho a transitar decentemente que tienen los moradores de la zona. Entonces lo importante es que se busque un lugar donde restablecer sus negocios que la gente pueda ir comprar sus mercancías pero que reitero haya un plan de ordenamiento territorial y no se puede permitir que nadie le quite la oportunidad reitero a ese sector y a ningún otro sector del país de vivir y de caminar en libertad y dignamente. Mire, tenemos que detenernos a hacer la pausa para ver los comerciales y ya regresamos.